Esa mujer que más quiero y más quiero Porque yo una vez fui dolor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo una vez fui dolor de su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra Ella me ayudó a caminar por el suelo y a que fuera feliz en mi infancia Y me regaló el primer tren de data y me protegía del hambre y del frío Y me dibujaba castillos y hadas y árboles muy grandes al lado de un río Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui delor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui delor de su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Me enseñó a rezar con palabras sencillas, me indicó el camino que lleva la gloria Y lo malo y bueno que existe en la vida para que jamás me apresaran las sombras Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explicó el porqué del amor y la ira Y porqué en el cielo se ven las estrellas y porqué en la tierra los hombres envidian Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui delor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre La, 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 la